El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Lionel Cota Montaño, dio a conocer que Tabasco se encuentra entre las 15 entidades federativas que poseen 2.8 policías por cada mil habitantes. Sin embargo, se tiene que trabajar en la modificación de mejora de salarios y horarios de trabajo para el 2022. Al concluir su asistencia en la reunión privada con los gobernadores del país, comentó que en esta situación se trabaja en coordinación con el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, además de buscar el mismo porcentaje de elementos de seguridad en otros 17 estados, como parte de un modelo que creó la Comisión Nacional de Salarios, recomendando a las demarcaciones sueldos profesionales para los policías. No había policías en este país, había muy pocos policías. Había estados que tenían .53 policías por cada mil habitantes. Y ahora tenemos, afortunadamente hemos logrado la meta de 2.8 a nivel nacional y vamos por estados y regiones para lograr el mismo propósito. Mínimo, mínimo, 2.8 policías por cada mil habitantes. Ya hay 15 entidades que lo tienen y vamos por 17 más. ¿Tabasco está dentro de esos 15? Tabasco está dentro de esos 15, con una característica que tenemos que trabajar, ya la estamos planteando con el ciudadano gobernador, de modificar, mejorar salarios y modificar horarios de trabajo que tienen que ser muy... A partir del 2022 tenemos que lograr tener policías profesionales de tiempo completo. Hay que trabajar mucho. Pero falta mucho que trabajar y de luego este tema de seguridad no es un tema del gobierno, es un tema de todos los ciudadanos. Añadió que se continuará ampliando el nuevo modelo nacional de policía en todos los municipios del país y que tengan la fuerza operativa mínima necesaria y los estados tengan la capacidad de operación con el apoyo de la Guardia Nacional. Pues uno de cada tres policías es de la Guardia Nacional. Tabasco se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de policías, siendo la Ciudad de México el primer lugar. Por último, dio a conocer que existe una reducción sensible en homicidios durante el mes de noviembre. En lo que va de la administración del presidente López Obrador, dicha información se dará a conocer a detalle este lunes durante la conferencia de prensa matutina. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.